Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar y construir la figura geométrica de un cono de papel, como este que veis aquí. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a empezar. Para hacer nuestro cono de papel, los materiales que vamos a utilizar son un folio de papel tamaño DIN A4, una regla, escuadra o cartabón, un transportador de ángulos, un lápiz para marcar, unas tijeras para cortar nuestro cono una vez dibujado el desarrollo. También utilizaremos una barra de pegamento. Y por último, una de las cosas más importantes que nos hacen falta es un compás. Lo primero que tendremos que hacer es coger el compás y dibujar una circunferencia. Esa será la base de nuestro cono. Podemos hacerla del diámetro lo que queramos. Yo en este caso la voy a hacer de 3 centímetros de radio. O sea, serán 6 centímetros de diámetro. Para ello, cojo la medida que quiero con el compás sobre el cartabón. Así, 3 centímetros. Y más o menos por esta parte dibujo la circunferencia. Creo que todos tenemos dibujada nuestra circunferencia. Esta será la base de nuestro cono. Lo que vamos a hacer ahora es marcar el radio. Aquí ya tenemos marcado el punto central, que es donde hemos pinchado el compás, y vamos a marcar el radio. El radio de esta circunferencia son 3 centímetros. Entonces, la marcamos aquí. Yo lo he puesto en 10 porque voy a hacer el cono de una altura de 10 centímetros. Entonces, prolongo la línea hasta el final. Nos quedaría marcada hasta aquí esta línea, que es la altura, y esta otra línea dentro del círculo, que sería el radio. Lo que vamos a hacer ahora es coger el compás y lo vamos a abrir a la medida de la altura. Así. Y vamos a trazar con él, con esta apertura, a ver, vamos a trazar así, una línea. La haremos más grande de lo que necesitaremos. ¿Veis? Hemos trazado con este radio, abriendo el compás a esta medida, esta línea curva. Eso nos servirá para hacer parte de nuestro cono. Lo que necesitamos saber ahora es qué parte necesitamos coger de esta línea. La distancia de esta línea tiene que ser igual que el perímetro de este círculo que hemos hecho aquí. Entonces, para calcular eso, existe una forma. Tenemos una fórmula. Este es el radio de la circunferencia, que es igual a 3 centímetros. Aquí tenemos la altura de lo que va a ser nuestro cono, que es igual a 10 centímetros. Entonces, para calcular qué porción de esta línea debemos escoger para hacer el cono, que tiene que ser la misma que el diámetro de esta circunferencia, lo que vamos a hacer es usar la fórmula que dice que R partido de A por 360 grados nos dará los grados del ángulo que tenemos que dibujar para coger la porción de esta línea. En este caso, R es igual a 3 y A es igual a 10. O sea que 3 partido de 10 es igual a 0,3. Y si lo multiplicamos por 360 nos daría 108 grados. Entonces, ahora es donde empezamos a utilizar el transportador de ángulos. El transportador de ángulos sirve para marcar los ángulos, como su nombre dice. Lo colocaríamos así. Esto es un ángulo de 90 grados. Aquí lo veis. Con esta línea formaríamos aquí un ángulo de 90. De aquí a aquí serían 180. Bueno, supongo que ya debéis saber cómo se usa. Lo que hacemos es colocar este punto en el extremo de la altura de nuestro cono. Bien colocado. Y que quede recto. Esta línea del 180 debe quedar también bien. Y lo que vamos a hacer ahora es marcar los 108 grados que nos han salido al aplicar la fórmula. Aquí está el 90, 100, 110, 108. Sería por aquí. Ya tenemos esa marca. Lo que cogemos ahora es la regla escuadra o cartabón. Y vamos a unir el final de nuestra altura con esta línea hasta que llegue a esta curva. Así. Ya tendríamos el despliegue del cono casi listo. Esta sería la base. Y esta sería, pues como si dijéramos, la pared del cono. Lo que tenemos que hacer ahora es dibujar unas pestañas para pegarlo. Yo las pestañas las podemos dibujar a mano alzada o podemos utilizar la regla. En este lado tendremos que dibujar aquí una pestaña para que se pegue con este otro lado. No hace falta que sea exacto. Ya que las pestañas no se van a ver. Entonces lo podemos hacer un poco a nuestra manera. Así. Y en toda esta parte, como no podemos hacer una pestaña porque si no, luego no plegaría bien, tenemos que hacer piquitos. Triangulitos. Pequeños triangulitos. Yo esto sí los voy a hacer a mano. Vosotros podéis utilizar las reglas si queréis. Ahora sí, ya tenemos dibujado completamente el despliegue de nuestro cono. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues muy fácil. Cogemos las tijeras y recortamos esto con mucha paciencia y cuidado. Vamos allá. Ya he terminado de recortar el desarrollo de mi cono. Como veis, bueno, en los dientes no me he esmerado mucho en recortarlos. Tienen que quedar así como unos dientecitos para poder pegarlo y que pueda curvar bien lo que es el cono. Y lo que vamos a hacer ahora es doblar todos estos dientes y esta pestaña y la base. Yo los voy a doblar hacia adentro para que no se vea aquí la fórmula que he escrito. Esta parte la pegaremos así con esta y una vez doblados todos los dientes los pegaremos a la base. Bueno, ya está doblado todo y lo que vamos a hacer ahora es coger el pegamento y para no tener que andar poniéndolo los dientes yo lo que voy a hacer es ponerlo en la base al borde y lo pondremos también en esta parte de aquí que es la que va a pegar con esta pestaña. Y ahora para esta parte sí que hay que tener un poco de cuidado y paciencia y pegarlo bien. Primero pegaremos esta parte para poder meter el dedo por aquí y apretarlo bien y que no se nos despegue. Y una vez hecho esto doblamos la base y la pegamos a los dientes. Ahora ya solo nos queda esperar a que se seque. Y ahora sí ya tenemos lista nuestra figura geométrica del cono de papel. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. ¡Hasta pronto amigos!